¿Nicola Porchela rompe en llanto al abrazar a su hijo tras quedar eliminado de la casa de los famosos? ¡Gran momento! En México se vivió una de las grandes finales entre Nicola Porchela y Wendy Guevara. La mexicana ganó el premio de los 250 mil dólares de la casa de los famosos y así fue su reacción. Luego de conocer su eliminación Nicola Porchela, fue recibido por su hijo Adriano con quien protagonizó un conmovedor momento. Cabe mencionar que los mexicanos ya consideran a Nicola Porchela uno más de él. Así vemos el reencuentro de un hijo alentando a su padre. ¡Adeano! ¡Nicola! ¿Anjari Saga ignora a Nicola Porchela y empieza tratamiento para quedar embarazada? Nicola Porchela se encuentra participando en la casa de los famosos. El ex Chico Reality no ha desperdiciado ninguna oportunidad para hablar de la negrita, su ex Anjari Saga y ha hablado también de la tormentosa relación que vivió al lado de la ahora novia de J. Benz. Sin embargo, Anjari Saga ha ignorado cada comentario de su ex y se ha mostrado mediante historias de Instagram en sus chequeos de ginecología para ver cómo van sus tratamientos. ¿Esto dejaría en evidencia que la negrita se estaría preparando acaso para ser madre? Ahora sí, ya estoy saliendo de mi cita aquí en Endosalud. Como saben, estaba teniendo unos temas hormonales. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos!